A ustedes, a ustedes muchas gracias, por el buen manejo que le han dado a estas asesorías virtuales, trabajar por componentes. Para nosotros ha sido también una nueva experiencia. Introducir esta forma y esta metodología virtual nos ha posibilitado darles salida a la crisis y potencializar unas cosas que no teníamos. Bueno, el día de ayer nos reunimos el comité operativo, comité operativo rector, coordinadores, psicólogo y nuestra compañera encargada de la parte de calidad, Diana Palencia. En esa reunión concretamos algunos aspectos que les vamos a ir dando a conocer paulatinamente y que serán filtradas a partir del consejo académico y a partir del consejo directivo y obviamente en la reunión de profesores. Dentro de esas medidas hay una que sí quiero hacer en el día de hoy en cada uno de los componentes y es la importancia de que ustedes que tienen conectividad asistan a las asesorías virtuales. Tengan en cuenta, van a haber unos cambios a nivel de periodos que se los vamos a dar a conocer en su debido momento. Cambios muy significativos. Y dentro de esos cambios está claro que la asistencia de ustedes, los que tienen conectividad a las secciones es de carácter obligatorio y que para la asignación de los porcentajes en cada uno de los periodos se tendrá en cuenta dicha asistencia. Entonces, usted debe asistir, si tiene conectividad, a esta reunión. Si falta a estas reuniones, entonces eso merma su valoración del periodo. Entonces, se va a tener en cuenta mucho, pero mucho, la asistencia de ustedes a estas asesorías virtuales para la valoración de cada uno de los periodos que ya les diremos cuántos son y cómo van a quedar. Sí, entonces muchachos, tengan en cuenta pues la asistencia, sigan así de juiciosos, han sido. Uno de los ciclos más juiciosos que hemos tenido en este trabajo virtual. Sí, excelente. Ustedes de 19 y 11 han manejado muy bien cada una de las situaciones. Sabemos que estamos formándonos todos en este aspecto, pero ustedes han demostrado una gran mayoría de edad. Así tengan de 16 o de 17 años. Los que hemos trabajado con K. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Sigan así de juiciosos. Vamos a salir entre todos de esta situación y vamos a salir mejor. Sí, compañeros de 19 y 11, muchas gracias por la atención. Compañera Lacey. Listo, muchas gracias. Gracias, Sandra. Te lo digo, muchas gracias. Que tengamos un buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno, chicos. Entonces, continuando con la bienvenida a esta nueva asesoría, les comento que vamos a tener un cambio diferente. La semana pasada notaron que el profesor Daniel inició el ciclo. Esta vez lo inicio yo y él lo culmina. Entonces, en ese orden de ideas, me voy a ubicar básicamente en el tema que tenemos de gerundio e infinitivo. En unos momenticos les comparto pantalla y voy a hacer una serie de ejemplos para que comprendamos. Voy a hacer unas aclaraciones. Los chicos que he recibido ya los trabajos y he podido corregir, han tenido una pequeña falla en este tema puntual, en lo que es gerundio e infinitivo. No todo verbo hay que ponerle el tú para convertirse en infinitivo y no todo verbo, el ING, para gerundio. Entonces, la clase de hoy va a ser para aclarar esa serie de aspectos con una diapositiva, luego un ejercicio general por el cual me voy a permitir que puedan participar por medio del chat, que va a ser muy importante la participación de ustedes porque eso va a determinar qué tan clara ha sido la explicación. Entonces, vamos al grano. Comparto un momentico la pantalla de lo que es la gramática del gerundio, que ya ustedes la deben tener. Recuerden que toda esta información, al final, cuando todo esto, Dios mediante, esté bien organizado, los que envían su trabajo en Word, la mayoría debe tener su explicación ya en su cuaderno. Los que envían el trabajo por cuaderno deben tener todo. Entonces, queriendo Dios que regresemos a la institución, esta información básica de qué gerundio e infinitivo ya debe estar consignada. Entonces, permiso. Daniel, no sé si vas a decir algo mientras. No, yo estoy aquí pendiente de los muchachos que nos van llegando a recibir. Muchas gracias. Bueno, chicos. Vamos a ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, les voy a leer textualmente. Los gerundios se forman añadiendo ING al verbo. Ejemplo, sleep, sleeping, draw, drawing, swing, swimming. Pero no corresponden a las formas verbales ING del tiempo verbal en presente o pasado continuo. Eso es andoendo. Parecen iguales, pero los gerundios en realidad son formas verbales que se utilizan como sustantivos. Nos vamos un poquitico a la primaria. Cuando estamos nosotros en la primaria y nos decía, hago una oración. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es el predicado? En este caso, ese sujeto va a ser nuestro verbo en gerundio. Va a ser la persona en este caso. ¿De quién vamos a hablar? ¿Listo? Entonces, para esto, me pueden ver la primera regla. Los gerundios se pueden utilizar como sujeto en oración. Walking is good for your health. En español, ¿quién me la traduce? Caminar es bueno para tu salud. Excelente. El chico que tradujo, él no tradujo diciendo caminando. Chico o chica, perdón. Chico. El chico que tradujo no dijo caminando es bueno por tu salud. No. En este caso, este gerundio, que en este caso es Walking, es el sujeto. ¿Y qué estoy diciendo del sujeto? En este caso, de caminar, que es bueno para la salud. Entonces, en la traducción, no necesariamente vamos a decirlo como ando o endo. Aparece otra regla que dice que tanto los gerundios como infinitivos se pueden utilizar como sujetos en la oración. Ahí tengo la estructura gramatical. Un verbo, un pronombre y dos verbos. Pero nótenlo. Está mi infinitivo. ¿Cuál será mi infinitivo? ¿Quién me dice por ahí? ¿Cuál sería el verbo en infinitivo de esta oración? ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Para dudarse. Pero yo estoy en la oración de I enjoy drawing. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Muy bien. Entonces, no tengo... Dime. Lo que pasa es que no sé si a los muchachos les está pasando, pero la pantalla está muy grande. Entonces, ellos no lo están viendo porque las... Gracias, gracias Sandra. Ahí sí nos quedó mucho mejor. Bueno, entonces, estoy en la segunda regla que tanto gerundios como infinitivos pueden utilizarse como sujetos en la oración. Recordemos que es el sujeto. La parte más importante de la oración. Tenemos sujeto y predicado. Entonces, estos dos verbos son sujetos. ¿Qué estoy diciendo de esos dos sujetos? Ahí está clarito. Ahí en I enjoy drawing. Que yo disfruto, en este caso, dibujar. ¿Listo? Sí. Y no tiene que ver tiempos verbales. Yo lo puedo hacer en pasado, en futuro. No interesa. Ejemplo. Si yo dijera esta misma oración, me van a participar. Ahí en I enjoy drawing, en presente, pero en tercera persona del singular, ¿cómo sería la oración? Tercera persona del singular, la misma. ¿Quién quiere participar? Bueno, feliz día del árbol. Chicos, por favor, tranquilos. Entonces, voy a recordar un poquito. Tercera persona del singular, tengo tres pronombres básicos. Él, ella, esto. He, she, it. Y ustedes saben que cada vez que yo conjugo en presente, en este caso, con esos pronombres, el verbo va a cambiar. Entonces, yo puedo decir que Sandra, y ese verbo enjoy, yo le voy a agregar en este caso una letra. ¿Qué letra sería? S. Chicos. Excelente, la S. Bueno, eso sería en presente. Si yo voy a conjugar la misma oración, pero en pasado, ese verbo principal que es enjoy, ¿qué le agregaría? S. Ede. Excelente. Ede. ¿Y por qué yo le agregaría ed y no iede? Porque termina en y. ¿Y antes de la y, qué hay? Una vocal. Excelente, muy bien. Eso es gramática. En este caso, está muy claro con la explicación. Entonces, chicos, nótenlo. Pueden haber dos verbos, pero uno en infinitivo y el otro en gerundio. Bueno. Nos vamos con la tercera regla. Tercera regla. Los infinitivos se utilizan después de muchos adjetivos. Hay un adjetivo que ahí está resaltado. En español, ¿qué es easy? Fácil. ¿Y cuál sería el antónimo de ese adjetivo? Difícil. Hard. ¿In inglés? Hard. Hard. O también difficult. Very good. Entonces, como dice la regla, después del adjetivo se puede utilizar el infinitivo. Y recuerden que en español nosotros estamos manejando el infinitivo con las tres terminaciones. Ar, er, ir. ¿Listo? Entonces, en este caso sabemos que después del infinitivo la palabra terminaría en ar, er, ir. ¿Listo? Continuamos, chicos, con la cuarta que dice, se utilizan los infinitivos después de sujetos de oración que son sustantivos o pronombres que hacen referencia a una persona. Ahí aparece un pequeño ejemplo. ¿Quién me puede leer ese ejemplo, por favor? Can I ask you to help me with something? Muy bien, entonces, como está resaltado y viendo, pues, la explicación, nos damos cuenta que el sustantivo o pronombre en esta oración, ¿qué va a ser? Invinitivo. Muy bien. ¿Y cuál es el infinitivo? Ahí está, me está, lo estoy viendo. Something. No, infinitivo. Infinitivo. Or. A help. Excelente. Ese es el infinitivo de la oración. Bueno. Ahora voy a compartir pantalla nuevamente con una presentación para ir explicándoles más ampliamente el tema. Permiso. Ay, se me perdió. Wait for me, please. Thank you. Listo. Voy a compartir de nuevo. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, señora. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Las diapositivas. Y que la primera hoja, ¿qué es, chicos? Es un logo, el logo del colegio. Listo. Esto es lo que nos da la razón de ser educativa. Este logo significa, chicos, que vamos a salir adelante, que vamos a poder, y que toda esta situación, yo sé que va a terminar en un buen fin. Entonces, este consejo de bello, mi logo, continúo con mi explicación. ¿Listo? 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 A ver. A ver, yo voy a poner un poquito más pequeño para que podamos. ¿Listo? ¿Listo? ¿La ven? Bueno. Es lo mismo que hablamos allá, pero acá hay varios ejemplos. El gerundio, usos, cuando la palabra es el sujeto de la oración. Listo. Ya dijimos que el sujeto es lo más importante en la oración, porque es de quién se va a hablar, de quién se va a definir. En este caso, aparecen cinco ejemplos. A ver, necesito un chico que me lea el primer ejemplo, un hombre primero. Painting. ¿Y es? ¿Sí? It's a good way to relieve stress. Very good. Muy bien. Entonces, ahí está la traducción, que pintar es una buena manera de aliviar el estrés. Ahora, una chica, el segundo ejemplo. We'll tap in no here. Excelente. Un chico ahora nuevamente, para el tercer ejemplo. Listening to music will make you feel better. Excelente. Una chica ahora, chica. A job might be scraffled. Muy bien. Y por último, necesito dos que me lo hagan en coro. Voy a contar. A la one, dos o tres estudiantes. A la one, two, three. It's not the best way to socialize. Muy bien. Noten, chicos, el quinto ejemplo, cómo se aplica en nuestra vida. Pero, sin embargo, en estos momentos debemos escribir por WhatsApp, por Messenger o cualquier aplicación de mensajería instantánea. Porque, ya saben que estar cerca, por salud, no podemos hacer. Entonces, quede claro. El gerundio se utiliza cuando la palabra es el sujeto de la oración. En este caso, tenemos a painting, complaining, listening, finding, and testing. Continúo. También utilizo el gerundio después de una preposición. Hágame el favor, un chico, dígame cuál es la primer preposición. ¿Cuál es la primer preposición del ejemplo? After. ¡Excelente! After giving him the book, back he went to home. Went home. Está clarito. Después de la preposición, la palabra, el verbo que debe seguir, se le debe añadir, ing, para convertirlo en infinitivo. Y aquí podemos también explicar algo de una regla gramatical. Ese verbo give, en infinitivo, termina en qué vocal? E. ¡Excelente! Gracias, profe. Muy bien. Entonces, ese verbo give, que en infinitivo termina en E, para que se aplique la regla, en este caso, eliminamos la E y le añadimos ING. ¿Listo? Segundo ejemplo. Me lo va a leer un chico, cualquiera, un hombre. Before going home, I gave him the book back. ¡Excelente! Y gracias, porque me leyó ese verbo gay en pasado súper bien. Muy bien, chicos. Nótenlo. Ahí facilito. Aplicamos también la regla. El verbo en infinitivo, ¿cuál sería? El verbo principal en infinitivo, ¿cuál sería? Infinitivo. Before I don't give. El verbo en infinitivo es go, infinitivo. Y como estamos aplicando leer gerundio, se le añade ING. Lo mismo del ejercicio anterior. Perdón, muy parecido al ejercicio anterior. Este termina en vocal, pero sería raro cambiarle la O. Entonces, solamente le añadimos ING. Tercer ejercicio, me lo lee, por favor, una chica. Chica. On hearing about the accident, we probably call in the hospital. Very good. Listo. Nuevamente, estamos aplicando la regla. Después de la preposición, mi verbo que está en infinitivo, yo le aplico el ING y ya lo convierto en gerundio. Listo. Y por último, no necesariamente, nótenlo en la última oración, esta preposición tiene que estar al inicio de la oración. Puede estar en el medio o si no, al final. Por favor, un chico, un hombre, me lee esta cuarta oración. Por favor. We have to pay a fine for parking in the middle of the street. Excelente. Muy bien. Qué buena dicción el que leyó. Entonces, nótenlo que, así como se lo había hecho ya hace poquitos segundos, no necesariamente mi preposición va a estar al inicio de la oración, sino también en el medio. Y ahí se aplica. Listo. Y no son todas las reglas, sino las más importantes. Listo. Entonces, la tercera regla para este gerundio es la que corresponde que después del verbo, pero de los patrones verbales, que es verb pattern, ahí le puse una ome, disculpa. Después de estos verbos, la palabra que sigue, que es otro verbo, se le añade el ING. Ejemplo, I like cooking, he loves running, they enjoy playing football, we hate irony. ¿Listo? ¿Quién me traduce la primera? I love cooking, I like cooking. Me gusta cocinar. Excelente. La segunda, he loves running. El amo correr. El amo correr. Muy bien. Sir, they enjoy playing football. Ellos disfrutan jugar. Ellos disfrutan jugar. Excelente. Y la número cuatro, we hate irony. Tiene que ver con la ropa y un artículo de casa, un electrodoméstico. Nosotros deberíamos planchar, ¿o qué? Excelente. Sin embargo, recuerden, cuando nosotros traducimos al español, hay unos sujetos que son tácitos. En este caso, nosotros no decimos, nosotros vamos, no, sino que odiamos planchar. ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos, esa era la explicación en esta parte de cómo el gerundio lo podemos aplicar en muchos verbos. Quiero que tengan en cuenta estos cuatro verbos. Por lo general, después de que yo conjugo en cualquier tiempo verbal con like, love, enjoy, or hate, después de que yo conjugue con ellos en cualquier tiempo, el verbo que sigue se convierte en gerundio. ¿Listo? Cierro. Bueno. A ver. Y para aclarar mucho mejor este tema, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy, Sandra, ¿sabes si está activo el chat? Sí, en ese momento está activo. Bueno, entonces les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a completar las oraciones con el verbo. Estamos viendo el gerundio, pero no solamente es poner el gerundio, sino que ubicar el verbo en el contexto. ¿Listo? Yo no voy a decir, por ejemplo, I love swimming at the street. No, eso es como ilógico. Entonces, I love swimming at the sea, Pacific Ocean, por ejemplo. Entonces, ya va. Un segundito. Ensayemos, porque yo acabé de ver a Jorma que nos dijo que tenía problemitas con la cámara, que no la podía activar. Yo creo que sí, muchachos, ensayemos a alguien, alguno, con la tarea de la profe, con la actividad. Listo. Voy, voy, voy. Un momentito. Bueno, mientras les comento que ha sido algo para todos novedoso estar, pues, con la educación virtual. Todos estamos acostumbrados a la presencialidad, sin embargo, es un reto que se propuso y el colegio ha hecho todo lo posible para llegar a todos ustedes. Entonces, me gusta mucho la manera que ustedes responden en cada una de las charlas, de las asesorías, siempre de forma muy respetuosa. No aparecen, pero ya vamos a ver. A ver. Ah, ya. Bueno, ya lo vi. Hay que ver esto. Ahí ya. Ya. Ah, no. Está en los documentos. En las descargas. En ese está. Listo, ¿se ve? La ponga más grande. No, toca que vuelvas a compartir pantalla solo con esa actividad. Ábrela. Salte. Ahí. No, todavía no. Falta un poquito. Discúlpenme. Bueno, vamos a ver. Bueno. Me dicen. Ahora sí. Ahora sí, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno, chicos. Ahí. Está muy pequeña la letra. Vamos a ponerla más grande entonces. Ahí. Otro poquito. Sino que se está despicelando. Ahí o más. Ahí está bien. Listo. Entonces, 15 oraciones, 15 verbos. Sin embargo, ya tenemos un ejercicio que ya está resuelto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Determinar cuál es el verbo que corresponde a co-oración, teniendo en cuenta el contexto. Y ya sabemos que vamos a aplicar las reglas del gerundio. ¿Listo? Entonces, y el estudiante redacta el ejercicio por el chat. Obviamente, trata de hacerlo lo mejor posible para tener en cuenta su participación. ¿Listo? Entonces, iniciemos con exercise number two. Perdón. Vamos a escribir la oración completa. ¿Listo? No solamente la parte G en Joyce X verbos, sino desde el inicio. Desde, en este caso, el sujeto que es Robert. Sandra, ¿me ayudas? Y Daniel, con los chats, por favor. Muchachos, la idea es que escriban en el chat la oración completa con el verbo y la terminación, pues correcto. Lo que nos acaba de explicar la propia. Robert ya lo escribió. Vamos a mirar. Lo ves, Lacey. Porque Andrés, Andrés David Pescador ya había puesto el verbo en gerundio, pero no escribió la oración completa y esa era, pues, la instrucción. Y Robert ya la escribió. Sí, lo hizo Santiago Pérez, lo hizo muy bien. Ay, perdón, eso fue Santiago Pérez, y es que Robert. Sí, Santiago Pérez lo hizo completo. Muy bien. Entonces, por favor, Santiago, ¿puedes leernos lo que escribiste a todos? Sí. Robert has a red sport car. He enjoys driving it. Excelente. Entonces, noten que el verbo corresponde al contexto de la oración. Entonces, exercise number three, please. José Manuel Pescador. Esto vamos a ver. Ah, pero. Bueno, no. Mire. A ver, no aplicó. A ver. They had cooking, they all, etc. Excelente. Muy bien. Bueno. José Manuel, ¿puedes leernos a todos, por favor? My friends hate cooking. They always eat at the restaurants. Very good. Muy bien. Exercise number four, please. Uy, pues estoy volando. A ver. Estamos con number four, la de Mary. 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 C'mon. Exercise number four. ¿Aquí está muy larga la oración? No. No sé si eso es un gerundio o no, porque con gerundio suena muy... Luisa Fernanda levantó la mano. No, pero no, perdón. Ah, bueno, no, pensé que era que tenías una preguntita. Tranquila. No, no. Ya la hicieron. Melanie Muñoz. Excelente, Melanie, muy bien. Melanie, ¿puedes leernos a todos? Excelente, muy bien. Exercise number five. Santiago Estrada. Good, Santiago. Read, please. I bought a new bicycle last week. I love cycling it. Very good. Excelente. Exercise number six. Jose Manuel Pescador. Good, good. Jose Manuel, can you read, please? If you like reading, there's a green, storm, nervy. Good. Good. Very good. Exercise number seven. Dana Alvarez. With Dana. Good, Dana. Dana, reply. Tomás enjoys painting with lots of different colors. Very good, Dana. Exercise number eight. Daniel. Hola, hola. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las ocho y cuarenta y tres. ¿Te parece, terminamos las cuarenta y cinco y continúas? Claro, como dice. Ah, listo. Bueno. Chicos, por favor, exercise. Solamente me hacen number eight. Agilicen number eight. Mariana Henao. Bueno, a ver. ¿Quién era ese? Pero. No sé. Bueno, Mariana. Bueno, hizo el diez, pero muy bien. No, hizo cuál? El ocho. No, hizo el diez. Sí. Ajá. Bueno, Mariana, ¿puedes leernos, por favor? Mariana. Dice que no, que no va a leer. Ah, bueno. Participó, pues, que es lo más importante. ¿Listo? Entonces, chicos, dejo de compartir pantalla. Los felicito por la participación. Esto, básicamente, será, pues, lo que yo deseaba, que aplicaran algunas reglas gramaticales del gerundio. En este caso, cuando el sujeto, en este caso, es el verbo principal. ¿Listo? Entonces, gracias a todos. Felicitaciones. Voy a tener muy en cuenta su participación. El que lo intentó y tal vez tuvo uno que otro error, tranquilo que estamos en ese proceso. Entonces, los dejo con mi compañero Daniel, que les va a compartir su trabajo. Bueno, listo. Muchachos para todos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Recuerden que la semana pasada tratamos fue la actividad 1 y 2 de mi guía. Espero que hayan podido avanzar bien con esas líneas de tiempo. Espero sean recursivos. Espero sean organizados. Espero que no sea muy original, porque eso es posible. Y recuerden que en la actividad número 2 les había dejado un fragmento de William Shakespeare. Espero por estos días aprovechen y busquen que hay varias películas de Elfra y de YouTube disponibles que son basadas en obras de él. Como es lo que escribiera para teatro, generalmente, las obras de él, máximo, 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 llevadas al teatro, o la representación, tienen una duración de tres horas. O sea, que es, o sea, los textos de él son muy factibles para llevar también al cine. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la actividad número 3. Yo les había dejado un texto. Como estábamos hablando entonces de Renacimiento, entonces el título decía, ¿Por qué mi hijo no se ha leído el Quijote? Espero que entonces ustedes ya lo hayan leído. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a tomar el ejemplo o la forma para construir la actividad número 4. Entonces, si ustedes leen, por lo menos, las primeras líneas, las primeras cinco líneas, se van a dar cuenta que esta es una forma distinta de comenzar un texto argumentativo. Porque entonces inicia. Me increpa un padre de familia a la entrada del colegio. Hay un guión. Recuerden que entonces este guión ahí tiene una función. Profe, me dice, ¿Por qué mi hijo no se ha leído el Quijote? Yo a su edad ya me había leído el Quijote, la Neida, la Iliada, la Vida del Sueño, y dos o trece libros de Shakespeare. Y hasta me sabía capítulos enteros de memoria. Le digo que me regalen los minutos de su tiempo y con gusto le cuento qué es lo que hacemos ahora en las instituciones educativas. Entonces, ¿Por qué le señalo este inicio? Porque miren que esta es una forma de iniciar un texto argumentativo que va a través de una narración, de una anécdota. La persona que nos va a presentar argumentos nos está presentando inicialmente una situación a partir de anécdotas. Luis, hay varias formas de empezar un texto argumentativo, ya les voy a mostrar algunas, y esta es una. Miren que esta comienza, es a partir de un suceso que le pasó al personaje que nos va a presentar los argumentos. Guión, dice, nada. Me dice, ahora no enseñan nada. Pero recuerde que le estoy interactuando, es con un pareja mismo. Entonces, también vamos a estar como atentos con esa parte que enseguida la vamos a analizar. En el cuarto punto. Dice, y comienza a explicarle que ahora, ¿Cierto? Entonces uno empieza aquí a encontrar los que ya hayan leído y los que no, cuando lo hayan leyendo es porque se encuentra argumentos. Se encuentra, empieza aquí a encontrar esos argumentos. Ya. ¿Qué es lo que esta persona está intentando demostrar? Lo contrario de lo que expone aquí el padre de familia. El padre de familia dice que nada. Pero recuerden que anteriormente, esta persona había dicho que ¿Qué le iba a hacer ver o le iba a mostrar qué es lo que actualmente se hace en las instituciones educativas o cómo se ve? Entonces, de aquí para abajo se va a comenzar a encontrar argumentos. Entonces, ¿yo por qué les estoy mostrando esto? Porque, basado en las actividades pasadas que me entregaron, tanto décimo como once, yo una vez les digo, miren, miren que tiene una buena extensión, un buen desarrollo. Como es un texto argumentativo a modo de conversación, siempre hay como interpelaciones o hay cuestionamientos que siguen surgiendo del padre y el autor del texto lo que hace es seguir expresándole más argumentos, tratándole de convencer. Recuerden que eso ya lo hemos hablado. Y si ya entonces lo saben, es bueno, porque la idea de descubrir esto está donde más pueda. Este texto incluso está resumido. Él no está completo. Entonces, yo aquí también, de entrada les digo, muchachos, si yo les estoy proponiendo en la actividad 4 que usted haga un texto argumentativo, un texto argumentativo no se hace en 10 líneas o en media página. Yo no soy de pedir mínimos, pero yo le estoy diciendo, oriéntese por este ejemplo, miren. Aquí hay un ejemplo, entonces oriéntese. O sea, un texto argumentativo solamente usted presenta un argumento, una visión posible, no. Un buen texto argumentativo presenta todas las visiones posibles que pueda tener esa idea. Entonces eso no lo vamos a leer, porque ya lo deberían de haber leído. Y la actividad 3, entonces, básicamente se centra es en la comprensión lectora del texto anterior. Entonces, usted sepa entonces identificar los argumentos que hay ahí, la forma en que está escrito, que ya les dice eso. Aparte de que entonces, al final también les propongo a ustedes, una construcción personal de las actividades anteriores, seguimos aprendiendo. En décimo, me encontré que hay un trabajo que hizo un compañero y por ahí 12 o 15 personas me lo reenviaron. No sé si están acá, pero entonces, por favor, les comunican. Necesito esas ideas personales. Es decir, esa es la única forma que yo tengo para corregirle a usted y saber de pronto qué es lo que debemos de fortalecer. Entonces, cada uno espero que se arriesgue, o sea, que tome el riesgo, sin no equivocarse, construir su discurso o expresar sus ideas de manera explícita. ¿Viste? Estar muy bien, y pasamos entonces a la actividad 4, que me parece que es ya como un convenio de esas actividades de lengua castellana. Entonces, a ustedes se les plantea. Me dice que observen estos conceptos. Ustedes venimos trabajando desde noveno. Recuerden que es una opinión, no es una posición personal, ¿ya? Que usted asume o que usted tiene sobre algo, sobre un tema. Argumentos. Son todas las razones y explicaciones que usted presenta para convencer a otra persona de creer en su tesis expresada, es decir, en su opinión. Recuerden, el argumento lo que busca es convencer. Por eso el argumento tiene que ser algo tan elaborado y tan sólido. El contraargumento. Este tema o este concepto más bien, sí creo que es nuevo para ustedes, pero ya lo vamos a comenzar a entender. Entonces, ¿qué es un contraargumento? Es también considerar la otra visión o la otra parte que puede tener la opinión personal que usted expresa. Ese es un ejemplo sencillo, también de lo que trabajamos en las vías pasadas. Yo les pedía que usted hablara de las ventajas y desventajas de la educación virtual. Entonces, usted como tesis, como opinión personal, puede estar a favor, pero es obvio que también van a surgir contraargumentos, es decir, algo que está en contra, o viceversa. Usted puede estar en contra, pero también hay que considerar que existen contraargumentos, es decir, que también existen elementos a favor, ¿ya? Entonces, este elemento lo vamos a comenzar a trabajar nuevo. Eso es muy importante. ¿Ya? Es muy importante que usted, de ahora en adelante, en las opiniones que exprese, también considere la otra parte. ¿Cuál es la diferencia, entonces, del contraargumento? Que el contraargumento, a diferencia de la tesis, usted no profundiza mucho en ello. Es decir, si usted va a hablar a favor de algo, la mayoría de argumentos, de razones, para usted convencer a la otra persona, van a girar en torno a esa idea a favor que usted tiene. Y en algún momento, usted va a expresar, sí, lo opuesto, pero no quiere decir que usted se va a quedar, entonces, en el contraargumento, también desarrollando y expresando argumentos que sustenten la idea contra. No es también como mirar que hay ideas que tienen, pero, y tienen contra. Y por último, entonces, la conclusión, esa también ya la hemos venido trabajando, que recuerden que también se hace de diferentes maneras en un texto. Se puede hacer a modo de invitación y de sugerencia final que hace el, quien elabora el texto hacia el lector. Incluso, hay formas de cerrar un texto y puede ser con una pregunta abierta, dejando pues con el texto a que otra persona más adelante siga trabajando sobre él, o haciendo una reflexión, o tomando una cita, una reflexión de otro autor. Hay diferentes formas. Entonces, cuando se les presentan nuevos conceptos, se le pide en la actividad 4 que usted escriba un texto argumentativo en el que desarrolle sus ideas respondiendo a la siguiente pregunta. la pregunta dice, ¿por qué leer o no las obras clásicas de literatura? Entonces, aquí ya le estoy diciendo ¿por qué leer o no? Entonces, hablamos de obras clásicas. Entonces, les estoy hablando del Quijote, les estoy hablando de Romero y Julieta, les estoy hablando del Lazarillo de Tormes, de la Divina Comedia. Y hay muchas más. Entonces, primero, al concepto de clase. Cuando se habla de una obra clásica es una obra que tiene trascendencia en el tiempo. Puede tener 800 años, 1000 años, puede tener el tiempo que sea, pero se considera que aunque pase el tiempo, aunque pasen los siglos y los milenios, esa obra sigue teniendo profundidad y sigue teniendo importancia en la historia de la humanidad, digamos así, moderna donde se lea. Entonces, uno va a encontrar que hay un gran camino lista de obras clásicas. Entonces, ¿por qué se plantea la pregunta? Digamos que uno por estos días en los que estábamos, ¿cierto? En la casa, donde pronto no hay como mucha oferta afuera, uno podría pensar en leerse un buen libro, dedicarle tiempo a un libro, muchos de estos son largos, otros son cortos, pero que finalmente son libros que le exigen a usted pensar, le exigen a usted mucha disposición para interpretar lo que te está tratando de comunicar. Entonces, por eso les hice la pregunta, ¿por qué leer o no? Entonces, mucho cuidado. Cuando usted vaya a construir la tesis, no es decir, no, sí se debe leer o no se debe, simplemente decir, sí o no. La idea es que usted alrededor de esto construya una opinión, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Esa va a ser la clave. Entonces, les voy a mostrar por acá unos ejemplitos. Cuando usted lo vaya a hacer, el texto, espero que entonces le dediquen buen tiempo. Estamos hablando de que la tesis es una opinión. Yo le voy a presentar aquí un pequeño párrafo y vamos a dar opiniones. Dice, la pandemia nos ha hecho ver de frente las dificultades que tienen nuestros países. Grandes brechas digitales en los territorios más alejados de las capitales nacionales. Falta de acceso a computadores y nula conexión a internet. Carencias estructurales a las que se suma la falta de alfabetización digital de gran parte de los docentes. Factores todos que nos hacen más que profundizar la brecha social y la diferencia entre establecimientos públicos y privados. Entonces, yo aquí, si alguien está pendiente, me gustaría que alguien me dijera cuál es la opinión aquí del autor. Yo una vez les digo, descartemos. Aquí hay una descripción de elementos. Cuando se habla de brechas digitales en territorios más alejados de las capitales nacionales, falta de acceso, eso no se lo está inventando el autor, ni él le está diciendo, yo opino, no. Esa es la realidad. Entonces, usted ya tiene que, tiene dos opciones para la opinión. Esta es una forma que él tiene de presentar su opinión. ¿Qué hace él? Primero, plantea como la situación, luego está planteando las características de esa situación y al final, entonces, mire que nos está presentando lo que es su opinión. es decir, de aquí en adelante, si uno fuera a leer el texto completo, tendría que encontrar argumentos que sustenten por qué todo esto, ¿cierto? O que no sustenten, o sea, todo esto tendría que estar ampliado para sustentar por qué en este momento todos esos factores lo que hacen es profundizar la brecha social, es decir, la diferencia, las distancias entre, perdón, entre clases sociales. Entonces, hay tres formas de presentar una tesis. Una forma narrativa, como el ejemplo que hay en la guía, de por qué medio de un hijo no se ha leído el quijote. Una forma es conceptual, yo creo que conceptual se acerca a esta. Conceptual es que usted comienza a definir un término. Entonces, le doy un ejemplo, vamos a hablar del ejercicio que van a hacer, usted podría comenzar definiendo qué es un texto clásico. Se define como obras literarias clásicas, aquellos textos con la historia, esa es una forma conceptual. Y a continuación, usted qué hace, presenta su opinión, ya, es decir, ya presenta su postura frente a esas obras clásicas. Por cita, cuando se habla por cita es que usted va y busca las palabras de un científico, de un autor en específico, de un estudio, y usted lo que hace es iniciar ese texto expresando la idea que ya ha sido como hecha por otra persona que tiene la autoridad para hacer. Entonces, pasamos a los argumentos. Recuerden que los argumentos son razones y explicaciones que usted presenta para convencer a otra persona, eso es lo más importante, convencer a la otra persona de creer en su tesis y su opinión expresada. Uno de los confitriores me puede colaborar silenciando los micrófonos que escuchan retorno raro. Entonces, les voy a presentar ejemplos. Aquí dice, el acceso es una de las primeras características que debe tomar en cuenta que se debe tomar en cuenta para implementar un modelo educativo virtual, el acceso. Entonces, miren, ese tipo de argumentos. Al revisar las cifras de conectividad en la educación básica y superior, se encuentran brechas que requieren fuertes inversiones para la reducción. Entonces, miren, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANI, indica que solo alrededor de un 26% de los estudiantes en zonas rurales tienen conectividad. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué tipo de argumento sería este? Entonces, este es un argumento. Por favor, silencio, Daniel. Daniel, activa tu micrófono como lo silencié todos, te incluí. Qué pena. Eso hace. Bueno, entonces, retomamos. Qué pesado. Este argumento, entonces, se presenta por cifras. Miren, el DANI indica que solo alrededor de un 26% de los estudiantes en zonas rurales tienen conectividad frente a un 80% en zonas rurales. Eso es una forma de argumentar y de convencer. ¿Por qué creería usted? Porque usted diría, bueno, esto lo está haciendo una institución que es serio. O sea, que se ha tomado entonces el tiempo para hacer un estudio y presentarnos los resultados de ese estudio. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de argumentación. Entonces, por acá les hablo del tipo de argumento. Entonces, por autoridad, fue el que les acabé de presentar anteriormente. Por analogía, entonces, escuchen, por analogía es cuando usted hace comparaciones, comparaciones con situaciones similares. Yo les doy un ejemplo concreto. Si vamos a hablar de por qué leer obras clásicas, pues digamos, ¿por qué seguir aprendiéndonos las fórmulas matemáticas de siempre? ¿Cierto? Uno diría, ¿por qué? Porque entonces, si ya han pasado mil años y ya existen las calculadoras, los celulares, entonces, ¿por qué seguir aprendiendo las cuatro operaciones básicas? Entonces, uno ahí estaría haciendo una analogía entre dos situaciones similares. Uno que podría decir, ah, no, es que ambas son actividades que lo que hacen es contribuirle al desarrollo del pensamiento. ¿Cierto? Entonces, uno ahí lo que hace es argumentar por analogía, por comparación de situaciones que son similares y que te ayudan entonces, finalmente, a darle mayor sustento a la idea que estás expresando. Bueno, por ejemplo, hay argumentos que son por ejemplo, ese tiene que ver más desde la experiencia, tiene que ver más desde la vivencia de la persona que está hablando. Entonces, alguien podría dar ejemplos en su vida real de que hemos leído de pronto leyendo una obra clásica o podría dar un ejemplo de una persona que la haya leído y decir entonces eso cómo le ha servido. Entonces, esas son formas de argumentar. Seguimos con el contraargumento. contraargumento. Entonces, escuchen muy bien. Yo les estoy planteando que usted responda por qué leer o no una obra clásica. Usted puede estar a favor de leerla, pero en el contraargumento que pueda aparecer más adelante del texto, usted puede expresar de pronto cuál es la detención o por qué no leerla. Es claro eso. O viceversa. Si usted está en contra de leer obras clásicas, usted, cuando vaya desarrollando el texto, puede exponer una razón, es decir, un motivo de por qué sí se deberían de leer, sin olvidar cuál es su posición inicial. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Miren lo que veníamos hablando. En los ejemplos anteriores les he hablado de más de argumentos de falta de conectividad como desventaja de lo que es ahora la educación virtual. Entonces, yo aquí les voy a dar un ejemplo de una contraargumentación. La actual situación de pandemia ha puesto sobre la mesa la educación virtual como una oportunidad para que el sector educativo continúe operando. Pues recuerden, en los ejemplos anteriores que les acabo de presentar se venían más bien hablando como de los contos. Las cifras del Sistema Nacional de Información de Educación Superior, miren que es otra cita de autoridad, refuerzan esta idea al reflejar un crecimiento de estudiantes en la educación virtual que pasó de 16.042 en el año 2012 a 200.742 en el año 2018. Si en esta cifra resulta alentadora para pensar en la pertinencia de la decisión del Ministerio de Educación Nacional frente al sector educativo, es importante indicar algunos aspectos que pueden ayudar a comprender la implicación de implementar un modelo educativo virtual de calidad en nuestro país y preguntarnos cómo resolver elementos técnicos educativos y regulación postergados en los últimos años pese al crecimiento de programas de matricas. Entonces, miren que aquí les estoy presentando, digámoslo así, una visión positiva después de que venía presentándole como los contras. Entonces, así se presenta un contrargumento en un texto argumentativo. Es decir, presentas tu idea pero también contemplas la visión contraria. Y por último, la conclusión, vuelvo y les digo, vea, esto es muy personal, esto ya también depende mucho de la originalidad de quien elabora el texto. Entonces, puede ser como una invitación o como una sugerencia o puede terminar a modo de pregunta o de sí. Entonces, miren que aquí dice, finalmente, importante el uso de conectores para darle entonces como al texto estructura, forma. Finalmente, el Ministerio Nacional habilitó el programa Aprender Digital como una posibilidad de apalancar la educación a distancia. Entonces, miren que aquí lo que hace es como todo un resumen, todo un resumen de las herramientas que ha ofrecido el gobierno para aprender. O sea, es un resumen. Ya, esa es una forma de concluir también, resumir como todas las ideas o todo lo que anteriormente se escuchó. Y miren la forma en que cierra, con una pregunta, ¿qué dice? ¿Podrá entonces el sistema educativo adaptarse a la velocidad de la evolución tecnológica? La situación de pandemia será una oportunidad para reducir las barreras del sistema educativo. Cuando usted termina un texto de esta manera, entonces da la oportunidad que otra persona más adelante continúe opinando sobre este tema. ¿Vis? ¿Vis? Entonces, muchachos, ronda de preguntas, yo veo que Hilary levantó la mano. ¿Todavía está esa duda? Hilary. No, ¿no tienes dudas? No, señor. Ok. No. Bueno, muchachos, entonces, para ir terminando, dudas. Ese es, diría yo, de los ejercicios más importantes de esa guía, de ese componente. Listo. Ya hicimos un primer acercamiento en la guía pasada, que yo cuando les pregunté por las ventas y el ventas de la educación virtual, a muchos les devolví por ahí unas correcciones. tomen entonces, vuelvo y les digo, como modelo o como ejemplo, ese texto que hay en esa guía que habla sobre por qué mi hijo no se ha leído el Quijote. ¿Cierto? Espero que usted entienda. Un texto argumentativo no es solamente usted decir, ah, porque es importante. No, porque estéticamente es importante disfrutarla. Ya. No, usted tendría que explicar, que argumentar paso a paso. Bueno, pero porque estéticamente es importante. ¿Cierto? Que disfrute, le trae leerla. Es decir, usted, mínimo, mínimo, yo creo que puede encontrar cinco argumentos como mínimo. Máximo, usted se puede extender y puede hacer incluso todo un tratado o un estudio universitario para entregar. Pero la idea es que ustedes entonces también vayan como dejando fluir esa parte argumentativa. No se limiten tanto. ¿Puís? Muchachos, dudas. Si tiene pregunta, levanten la mano. Recuerden ir llenando la existencia. ¿Puede ser clara, por favor? Seguros. Igual recuerden, si tienen dudas, el video queda disponible mañana en el canal institucional. Creo que es Prensa Consejo de Bello, ¿cierto? Ajá. Entonces, si tienen dudas, van, lo observan nuevamente y si persisten las dudas, entonces ya saben que también hay un correo al que pueden escribir. ¿Ves? Sí. Bueno. Daniel. ¿No hay dudas? No iba a compartir algo para que los chicos tengan en cuenta. Sí. ¿Listo? No demora. Bueno. Bueno, chicos, recuerden que este ciclo comunicacional, el ciclo 5, la encargada de calificarlo soy yo. Entonces, con el profe Daniel hemos hablado y nos hemos dado cuenta que muy pocos estudiantes están siendo responsables en el envío de las actividades. Entonces, para aclarar, la responsable de calificar el ciclo comunicacional soy yo. Entonces, las estadísticas las hicimos teniendo en cuenta pues, toda la responsabilidad de ustedes en este caso. son 138 estudiantes que son el ciclo 5, décimo y once. Y sinceramente, pues, quedo muy asombrada ya que conté nuevamente, revisé y solamente tengo 12 estudiantes que han entregado este trabajo. ¿Qué eso representa? El 8% de un 100% de ese grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con el 92%? ¿Qué pasa estamos viéndonos? Sandra, comenzamos de tiempo para la próxima reunión. ¿Tienes tu audio? Sandra, está silenciada. Estamos sobre el tiempo. Ya estamos para recibir el siguiente grupo. ¿Listo? Listo. Ah, Wilson, entonces, ¿se quedaría ahí una vez saludar al otro grupo? ¿No? No, con ellos ya trabajé. ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? ¿Otro ciclo? ¿Cuatro? Ah, no, ya, ya. Estamos trabajando por ciclos. Listo. Faltaba ustedes y hoy uno en la primaria. Ok, un buen abrazo. Jóvenes del ciclo 5 en fin de semana, que rinda el trabajo. Si tienen dudas, vuelvan a observar el video. Hasta la próxima semana. Listo. Gracias. Muchas gracias. Chau, profe. Chau, profe. Chau, profe. Chau, profe. Lea, lea. Chau, profe. Chau, profe. Chau, chau. Chau, profe. Chau, profe.